Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Hola, te saluda tu amiga Joyce. Te quiero invitar hoy, 13 de mayo, a leer juntos el Salmo 110, 1. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Finalmente, Él tenía la promesa de una recompensa gloriosa para serle conferida, como mérito propio de su obra. Y había un gozo puesto delante de Él por medio de la promesa y por el cual soportó la cruz, despreciando toda vergüenza. Nunca se había forjado tal obra, ni nunca se había prometido tal recompensa. Y a Él le corresponde una promesa quíntuple. 1. La promesa de un nuevo tipo de interés en Dios, como su Dios y Padre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Nuestro Señor Jesucristo tuvo a Dios como su Padre, por derecho eterno de nacimiento, pero había una nueva relación constituida entre Dios y Cristo como segundo Adán, y cabeza del pacto, fundado sobre su misión y el cumplimiento de la condición de dicho pacto. Por medio de su obediencia hasta la muerte, Él compró el gozo de Dios como Dios y como Padre. No digo que Él lo comprara para sí mismo, pues Cristo el hombre no necesitaba hacerlo en virtud de la unión personal de dos naturalezas, pues ya lo tenía, sino que lo compró para los pecadores, quienes habían perdido todo interés salvífico en Dios, pero a la vez no podían ser felices sin Él. 2. La promesa de una exaltación gloriosa, siendo el siervo de honor del Padre, primer ministro del cielo y gran administrador del pacto. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido, y haré de ti un pacto para el pueblo. En cumplimiento de la condición del pacto, Él tomó forma de esclavo y sumilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también, de acuerdo con la promesa del pacto, lo exaltó a lo más alto haciéndolo primer ministro del cielo, y le dio un nombre como gran administrador de la alianza, el cual es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Te espero mañana, en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!